Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a reciclar un bote con decoupage y craquelado. Así que si quieres saber cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un bote cuadrado como este. Lo primero que haremos será pintarlo entero con pintura acrílica de color negro. Una vez seca la pintura, ahora vamos a aplicar craquelador de un solo componente de la marca American Deco Art. Lo aplicamos por todo el bote y lo dejamos secar durante 3 o 4 horas. Cuando haya secado el craquelador, vamos a pintar el bote con pintura acrílica de color blanco. Es muy importante cargar bien el pincel de pintura y no pasarlo dos veces por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. He cortado unos trozos de papel de decoupage y le voy a entintar el borde con tinta marrón. Como veis, ya se ha secado el bote y se ha craquelado. Para pegar el papel al bote voy a utilizar el pegamento de decoupage mate de Deco Art. Aplico el pegamento sobre el bote y lo extiendo muy bien. Con un pulverizador de agua voy a mojar el papel de decoupage para que esté más flexible y se adapte mejor al contorno del craquelado. Una vez situado el papel, vamos aplicando pegamento por encima y sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo del papel. Y de esta forma decoramos las 4 caras del bote. Para decorar la tapa vamos a hacerlo con decoupage italiano. Para ello vamos a entelar una servilleta. Ponemos la servilleta sobre un plástico sin quitarle las capas blancas, le dejamos las capas. Y vamos a mojarla con goma laca. La goma laca es un producto que puedes encontrar en tiendas de manualidades. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario enlace a todos los productos que estoy usando en este vídeo. Cubrimos toda la servilleta con goma laca. Y una vez cubierta, sin esperar a que se seque, le vamos a dar la vuelta y aplicaremos goma laca por la otra cara. Después la dejamos secar. Ya se ha secado la servilleta y la despegamos del plástico. Para el decoupage italiano he cortado una base de cartón con las mismas medidas aproximadamente de la tapa y dos trozos de guata también de la misma medida aproximada que tiene el cartón. Si no tienes guata en láminas, puedes utilizar relleno de cojines. Con silicona caliente voy a pegar la guata al cartón. Cortamos la servilleta al tamaño aproximado que vamos a utilizar y vamos pegando la servilleta al cartón de la misma forma que estáis viendo en la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez que se ha secado el barniz voy a decorar la parte de arriba con una cinta de encaje que la voy a pegar con silicona caliente. También puedes añadir alguna perlita. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del video. Y así me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.